Ya se ha anunciado que a Mérida van a venir un buen número de premios nobles de La Paz. Y eso es afortunado. Y lo es porque vivimos en paz. Somos una ciudad que vive en paz. Y este es un caso raro, lo hemos dicho, en México, en América, en algunas ciudades, en Argentina, Chile, Uruguay, también en algunas de Brasil se vive en paz, en otras no. Y en Centroamérica está incendiado todo. Perú, creo que sí, más o menos. Pero nosotros, hace algún tiempo, hace unos años, fuimos proclamados una ciudad de La Paz. De suyo, esta es una organización, la bandera de La Paz, que es esta que tenemos aquí, que no me gusta mucho que se llame Pax Romana. Porque La Paz Romana se lograba, puta pelo, ¿sabes cómo? Ahí sí que no te salgas del huacal porque mañana eres mole. Es decir, nosotros jugabamos los romanos, ¿sabes? Eso de La Paz. No se jugaba con los romanos. Ahorita no le meten a la guerra a los italianos. Respetuosamente. Se oyen los tiros aquí en la Segunda Guerra Mundial, se iban por el otro lado. Pero en los tiempos de Roma, en que construyeron ese vastísimo imperio, ¡ah, canalla! ¡Ay, Dios mío! Agárrate. Te mandaban una legión y te pisoteaban hasta que te dejaban, te desaparecían del planeta. Entonces, el concepto de La Paz Romana es eso, ¿no? La paz del ejército. De las legiones, de la fuerza. En la ciudad bendita de Roma, sí, claro. La paz venía del derecho. Ellos inventaron el derecho. Los griegos la filosofía y los judíos la religión, la teología. Bueno, de suyo, si ustedes se dan cuenta, la glorieta del 4 de julio, donde hubo aquel entra de golpes feroces, lamentable proyecto ese en todo sentido, porque era la glorieta más linda de la ciudad. Quizá también era la calle 60, con 57, donde estaba la universidad, el plan Contreras, viendo hacia la plaza, en la esquina más hermosa. Quizá vino también a Santana. No es raro que esas dos hayan sido. Una es del funcionalismo orgánico, la de la Colonia México, y otra de la época de los Borbones, del siglo XVIII, cuando se hizo el paseo de Santana y se embelleció la ciudad. Bueno, pues nunca, si tardaba, mire, yo nunca lo voy a olvidar, pasé por allá con una gente que vino de México. Y me sorprendió muchísimo el comentario cuando me dijo, aquí en esta glorieta no hay semáforos, ¿no? ¿Y quién pasa primero? El que gane la glorieta. Y los demás somos respetuosos. Esto es increíble. Se quiso hacer en Cancún y no se pudo. Ah, por supuesto, nos tendrían que llevar a todos nosotros a vivir allá. Y no había bardas en las casas. Ahora ya se destrozaron todas esas casas preciosas que había allá. Eso no se hubiera permitido. Esto es una barbaridad. Es una sonrisa de la ciudad a todos sus habitantes. Porque esas mansiones no tenían barda ni reja. Saludaban. En este lugar vivimos en paz. Bueno, quizá por los golpes, los heridos, todas estas personas que sufrieron allá una paliza brutal, está en las redes sociales, pues se decidió, yo lo comenté en una reunión en el Cabildo, y afortunadamente se le llamó glorieta de la paz. Porque sí, para no ponerle un nombre feo, sino para hablar, querer hablar de la paz, pero no de la paz romana, ahí viene el problema, no de la paz de golpes. Este símbolo aparece en la historia de la humanidad hace 9000 años. Y en 1935 se hizo la bandera esta y firmaron muchos países, veían, estaban viendo lo que estaba sucediendo en Europa con el nazismo y sus agresiones. No había empezado la guerra, desde luego, se empezó en 1939, pero ya se veía venir toda la carrera armamentista, la violación a los derechos humanos, al pueblo judío, estos discursos incendiarios. Entonces, se hizo esto y se hizo manifiesto, se hizo esa bandera, que es el hombre, en palabra, en intelecto y en acción, en la diversidad. Porque la paz solo se logra con tolerancia. Tolero el que es diferente. Y entonces se firmó en toda América, un poco patrocinado por los Estados Unidos y por Roosevelt. Y allá en el Parque de las Américas, no sé si está ahora, pero estaba pisada esta bandera. Hay un contrato que hay que firmar, quiero decir, hay una proclama. Manuel Díaz, en ese afán de desarrollar esto, impulsar esto, inclusive hizo un barco, no sé, un velero me parece que era, un catamarán de madera, un barco muy hermoso, llamado Zapna, que salió, me parece que de aquí, un puerto de la península, de Yucatán, y fue hasta Grecia. Un niño maya, unos niños mayas, llevaron un mensaje de paz. Al mundo. Qué afortunado que ahora vengan los premios nobles a esta ciudad que de tiempo atrás ha tenido una gran devoción y la tiene hasta hoy por la paz. La oportunidad es muy precisa para estudiar la declaración de paz de los derechos del hombre de la ONU y que esto se extiende, yo se lo propongo a las autoridades municipales, se extienda que en las casas, que en los establecimientos, en los restaurantes, en las fábricas, en los talleres, en las que en los parques, en la calle misma, haya una bandera de estas que diga nos adherimos a la paz. Y todas estas familias, esta gente, firmen un acuerdo de respeto a los derechos de los demás, de no agresión, ni verbal, porque la violencia verbal antecede a la violencia física o conduce a la violencia física. En fin, respetar las creencias, los credos, las ideas políticas de cada quien. Todos somos distintos, todos, por la gracia de Dios bendito sea, Dios nos libre que seamos iguales, imagínate tú, Jesucristo, ser igual a otros o con una caja de Coca-Cola. No, hombre, lo bonito es que todos somos distintos y por eso nos tenemos que tolerar. Y tolerar hasta donde duele. Entonces hay que revisar eso y hacer una gran campaña. Yo celebro terriblemente esto de Yucatán Seguro. Todo lo que se haga, la batalla de la seguridad es la batalla de la paz, también es la batalla de la vida. Pero está bien esto de las cámaras y las patrullas y todo eso, magnífico. Pero que hay que ir al fondo. del asunto. Esa es infraestructura física. Hay que ir a la infraestructura espiritual. Hay que firmar que no nadie, una casa, un negocio, una oficina pública, va a permitir que los gérmenes clásicos de la violencia se aniden en ellos. Todos, cada uno de los habitantes de esta ciudad. Y yo, es la proposición que hago en honor a esta gente que va a venir. Mostrarles que no solo estamos a la altura de ellos, de repente estamos encima de ellos. Una cultura y una ciudad de la paz. Esto se ha hecho en Colombia y donde se hizo se radicó mucho la violencia del narcotráfico, de la guerrilla, etcétera, etcétera. Si este comentario le gustó, suscríbase a este canal, si no, diga lo que le parezca, no importa, vea el próximo, a lo mejor se le gusta. ¡Gracias!